Estoy con el celular, no entendiendo nada. ¿Qué son los simbolitos que tiene arriba ahí? ¿Qué son los simbolitos que tiene el celular? Muchas veces los miramos a los celulares y decimos, ¿qué son estos? Vamos a repasar hoy juntos los más fáciles. A ver. Para conocerlos. Cuando tenemos esto, ¿con qué tiene que ver con la batería? Tenés que estar segura que esté lleno. Si estás con poquito, salís de tu casa y a la hora te quedás sin batería. ¿El lleno es abajo de todo? Exactamente. Verde entero, batería para andar por la calle. Otro muy importante tiene que ver con la señal. Esto quiere decir, si estás cerca o no de una antena receptora o emisora de información. Si hay poquitas, si hay poquitas de estas, no vas a tener señal. Movete con el celular hasta que encuentres mucha señal. La parabólica humana hay que hacer ahí. Claro. Viste, más o menos. Ya se vas a la ventana. ¿Qué quiere decir el tercer símbolo? Quiere decir que el lugar donde estás tiene Wi-Fi. ¿Qué quiere decir esto? Wi-Fi, claro. Que podés conectar el teléfono a la red y conseguir datos. No hace falta que vos tengas datos en el teléfono, te conectás a la red y tenés posibilidad de bajar tus mails, de navegar en Facebook, lo que quieras. Muy bien, Marcos. Y el último tiene que ver con 3G. Tiene que ver con la red con la que te conectás. Red de datos. Si vos ves que el teléfono dice 3G, es que podés acceder a datos, vas a poder navegar. Esto es, por supuesto, si tenés datos en el teléfono. Estos son algunos nada más de los símbolos. Salta algo, mi teléfono... ¡Ay, se cayó! No, no, por eso le digo, era mi teléfono, pero es que es pesado. 4G que está hablando todo el mundo. Ah, sí. Están ahí, que 4... Se anunció ayer, ¿qué es 4G? La evolución de 3G. Quiere decir que en un tiempo en Argentina los teléfonos van a andar más rápido. Por eso se trata el anuncio de ayer. Hay muchos más símbolos. Si los querés saber, preguntanos en Facebook de qué mañana, que te contamos de qué se trata. Gracias, doctora Rova. Por favor. Está muy linda. Muchas gracias. La transparencia, me encanta lo que se puso hoy ahí arriba. Ahí está como... Muy bien. Es una ropa medio... Una ropa, sí. Muy benedit. La felicito. Enhorabu. Bueno, interesante, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?